Les quiero pedir un fuerte aplauso para recibir a Vanina Bilou. Gracias por ver el video. Porque me escribió, ni te imaginas la cantidad de mensajes privados, porque todos querían hacer la misma pregunta. Yo creo que arrancamos con esa y después vamos a todo lo demás. Y la pregunta en realidad son dos. ¿Por qué dejaste el tango y cuándo volvés? Muy buena pregunta, muy obvia. Yo no dejé el tango y nunca me fui. Sí, lo que pasa es que uno tiene que entender que uno puede tener la profesión como un fin o como un medio. Para mí la profesión fue un medio para yo crecer como persona. Yo no entiendo la vida más que como persona. Si después bailas tango, sos fletero, o manejás un camión, está todo bien. Porque me parece que somos todos iguales. Para mí el tango es el medio que me permitió conocerme, ver mis virtudes y mis defectos. Bailar, nací bailando, porque eso siento que Dios te da dones. A mí me dio el don de bailar. Y en esa inconsciencia del baile me habré mandado aciertos y me habré mandado más de una equivocación. Pero yo no dejo de bailar. A mí cuando me dicen, no bailás más, yo sigo bailando. Lo que pasa es que no me dedico a la profesión del tango. Bailar tiene que ver con otra cosa para mí. ¿Sí? Dejé profesionalmente de bailar. No quiere decir que no baile. Y no es que lo dejé. Yo sigo sintiendo lo mismo que antes. Lo que pasa es que en mi vida personal hubo una necesidad muy grande de sentir que, para hacer un resumen, si yo no era capaz de bajarme de un escenario me parecía que estaba medio loquita de la cabeza. Y yo no quería ser una persona loquita. Me quiero morir sabiendo que fui buena persona, que crecí y que vine a aprender algo y que lo aprendí. Para mí eso fue el tango, el medio para. Y no quiere decir que no me vuelva a subir, pero momentáneamente estoy haciendo otras cosas. Pero es como, en nuestra profesión no es normal abandonar. Es como que desaparecés. Pero bueno, son elecciones de vida. Porque para mí la profesión no era el fin, sino el medio. Arranquemos por el principio. Vos desde muy chiquita, por lo que yo me pude enterar, ponía música en casa y vos te lo bailabas todo y tu mamá te dijo, esta nena hay que llevarla. Sí, en el registro del Winko. En el living, ese para pasar los discos. Y mi vieja ponía y yo bailaba para un lado y iba para el otro. Y quería que mi hermana también bailara. Y mi hermana, pobre, ni bola. Ella era de otro palo. Y yo me movía para un lado y para el otro y bailaba. Y sí, me pasó todo el tiempo. Desde chiquita que me movía, me bailaba. Es más, me acuerdo la anécdota de cuando fui a la Escuela Nacional de Danzas. Porque claro, mi vieja me veía bailar, bailar. Me dice, ¿dónde meto a la chica? ¿Se fijó? Escuela Nacional de Danza. Porque ella no tenía ningún conocimiento. Sabía del Teatro Colón. Pero averiguó y ahí fuimos a la Escuela Nacional de Danzas a hacer el examen de ingreso. Y tengo el recuerdo de que te ponían en la barra, viste, todo así muy durito. Y al final, la pianista tocaba y había que bailar. Y era una copada la pianista y tocó la música del golpe. Esa que es taratatá. Y claro, yo dije, música. Y me puse a bailar. Y de repente me vi que yo estaba sola como una loca bailando y el otro grupo de las menas, sola por el otro lado. Igual que con el winco en el living de casa. Iba para el lado, iba para el otro. Y me saqué un 89 en el puntaje. Así que entré. Y me hice los 10 añitos de escuela. Que me costaron mucho. Porque me aburría bastante al principio. Todo lo que era el clásico y todo eso. Bueno, yo era como que me costaba más el tema de lo más libre. ¿Y cómo llegaste al tango? Aguanté y hice los 10 años. ¿Cómo llegaste al tango? ¿Al tango llegué? Porque por algo uno tiene que hacer las cosas, no tiene que flaquear. Me faltaban dos años. No, un... Sí. Estaba en el anteúltimo año, en el noveno año de la escuela. Y entro a la escuela un día normal. Y siempre había una pizarra con cursos. Y de repente, no sé por qué, cuando entro, miro y vi un papelito que decía Curso de tango, Gustavo Naveira, Olga Becio, Centro Cultural General San Martín. Y yo hice... Y me fijé. Sábado a tal hora, 10 de la mañana, una cosa así. Y yo siempre fui... De que como me encantaba esto de bailar y medio me aburría la escuela. Venían profesores de afuera y me copaba ir a tomar los cursos. De técnica limón, de jazz, de... Me encantaba hacer cosas aparte. Pero cuando vi la palabra tango dije, yo quiero. Y era un sábado y tenía libre la mañana. Así que todos los sábados me tomaba el subte, el colectivo, me iba al centro cultural. Al principio ellos lo hicieron ahí. Después al otro año lo hicieron en la Escuela Nacional de Danza mismo. Y me acuerdo que es el registro que tengo de que por qué quise dedicarme al tango. Porque siempre baile suelta. Porque esto de moverme con el huinco para todos lados me daba libertad. Pero ¿qué pasó? Cuando Gustavo empieza a marcar los pasos y dice, bueno, armen parejas, me toca con el papá de él que estaba en el curso. Y yo tengo el registro, el día de hoy, que mirá, lo digo y se me ponen los pelos de punta. El papá de Gustavo me abrazó y dije, ¡guau! Yo quiero esto. Y no sé qué hice, pero salió. Y ya hicimos la salida como si nada, como si lo hubiera sabido de siempre. Y es el día de hoy que para mí bailar tango es eso. Entonces, todo lo que viene con la profesión después, los ensayos, la gira, la copa, si tenés laburo, si no tenés laburo, si te llamas, si creas. Todo eso es otra parte que es la que momentáneamente no estoy eligiendo. Pero ese abrazo lo elijo hasta el día que me muera. Por eso cuando hicimos Danza Maligna, que fue un espectáculo que para mí fue como el tocar el cielo con las manos. Ese fue el último espectáculo. Ese fue el último y aparte fue como... Yo sentí que empecé a bailar por un abrazo y terminé bailando con un milonguero que me abrazaba. Entonces digo, era el círculo perfecto. Después de esto, no, me tengo que retirar a la sierra. Tengo que tomar un respirito. Pero bueno, eso es lo que a mí me pegó, que es el día de hoy, que me sigue pasando igual ese registro de ese abrazo del papá de Gustavo. No me lo olvido nunca más. Seguro que no se animan a hacer una pregunta, si no va a estar todo el tiempo yo... Ahí va, primera pregunta. ¿Qué recuerdo te quedó del maestro Gullet? Lo mejor, lo mejor. Por un lado, lo que era él como músico, indiscutible, ¿no? Para mí él tenía todo lo que yo necesitaba para bailar. A mí siempre me gustaba bailar lento, cadencioso, pero al final era un ¡pah! Un orgasmo, el tipo era ¡pah! ¿viste? Nunca me gustó bailar rápido, tuve que bailar rápido porque fue necesario. Pero mi placer del tema de la cadencia y eso es lo que a mí más me motiva, ¿no? Y por el otro lado, lo que era como persona, porque Pugliese no hubiera sido Pugliese si no hubiera sido el tipo de persona que fue, porque podía ser muy buen compositor y tocar muy bien el piano, pero si no hubiera sido el hombre que fue... No hubiera sido Pugliese ni... ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo entraste? Porque él te eligió personalmente. Mara, eso fue otra cosa. Yo me acuerdo que ya veníamos con Alejandro Aquino, ya hacía un año, tomando clases en el Salón Helénico, en Canini Cabrera, los lunes, miércoles y viernes, tres horas, salida del 40, salida del 40, salida del 40, salida del 40 con ochito, salida del 40 con ochito, vos ochito atrás, tres horas, tres veces por semana y al año, al año entendimos cómo era la salida del 40. Porque en esos tiempos, el laburo tenía que ver con esos tiempos, ¿no? Éramos muy pocos jóvenes que accedíamos a ese mundo. La sensación que tengo cuando entraba a Canin era el túnel del tiempo, ¿no? Como que entrabas a ese lugar y vas a otro tiempo. Y entender ese código que no te sabían decir una técnica, poner el aductor así, estirar el... No, era así, era visceral, ¿no? Y después de estar con Nelly y Miguel, Balmaceda, Miguel me dice en un momento, después de ese año, de tanto salida del 40, miren chicos, yo no tengo más nada para enseñarles. Para mí que ustedes tienen que ir a buscar a otro profesor. Mirá qué grosso el tipo para que te diga eso. Yapó don Balmaceda también porque de esos hay pocos, digamos, tipos que te puedan decir, yo hasta acá te sé, más no te puedo enseñar. Hay un tal Todaro, qué buenísimo, ¿por qué no vas a averiguar? Estaba Natalia Gils, que en esa época era un enana así, y el papá Enrique me dice, yo te llevo con Antoñito, qué sé yo. Y ahí en la calle Ascuénaga fuimos a tomar las primeras clases con Antonio Todaro. El señor que le alquilaba el estudio, Antonio Todaro, me dice, ¿hay audición con Pugliese? ¿Ah, sí? Dije yo. Porque a mí me gustó bailar, pero yo soy poco estudiosa. Los nombres de los autores, los nombres de cosas, a mí como que realmente no le prestaba atención. Yo bailaba, ¿no? Así, muy inconsciente. Dice, hay audición, hay audición los jueves. Este jueves es el último, qué sé yo. Es de 20 a 22 horas, en Guardia Vieja y en la Casa del Tango. Eso creo que era un lunes. Digo, bueno. Dice, yo los llevo, yo los llevo, nos dice el señor. Nos encontramos ahí a las 8 y yo los llevo, yo los presento. Bueno, vamos. Fuimos con el frac, el vestidito. Llegamos y tengo otra imagen. Mi vida es un montón de imágenes. Tenía una persiana en la Casa del Tango antes. Ahora está hecha toda nueva, pero bajaba una persiana. Y cuando nosotros estábamos llegando, está bajando la persiana. Y está viniendo Pugliese con la señora y yo veo todos los músicos en la vereda. Y entonces llegamos por la audición. Sí, pero ya terminó. Era de 18 a 20. El tipo nos había dicho de 20 a 22. O sea que llegamos para el final. Ah, el frío que se nos hizo. Porque claro, era el último jueves y llegamos tarde porque el señor se equivocó. Entonces dice Lidia, la señora Osvaldo, bueno, bueno. Si quieren, vénganse el jueves que viene, pero vénganse a las 6 y los vemos. Bueno, dale. Esa semana, imagínate lo que fue. Hasta que llegue el otro jueves. Llegamos el jueves porque todos los jueves Pugliese ensayaba de 18 a 20. No me lo he olvidado más. Y bueno, llegamos. A las 6 estuvimos ahí y estaban ya los músicos acomodados. Y viene Osvaldo. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Qué van a bailar? Nosotros hicimos recuerdo, maestro, para bailar. Que el único tema que teníamos armado era recuerdo porque nos gustaba recuerdo. De hace mil años. Es más, hacíamos solo recuerdo porque hasta ahí había llegado nuestra capacidad creativa. Armada por todo dado. Armada por todo dado y con unos retoquecitos. Pero era íntegramente Don Todaro style. Y pusimos, no, no pusimos nada. Le doy el cassette. No, no, que toquen los muchachos, que toquen los muchachos. Y empezaron a tocar, a zapar y bailamos recuerdo. Y aplaudieron. Yo dije, bueno, todo bien, ya está. Agarramos el cito y nos fuimos. A la otra semana, llegó a mi casa, había un cartelito que mi mamá había dejado escrito. Quedaron preseleccionados por lo de Pugliese. Yo dije, ay, mirá. Quedamos preseleccionados. Llamar a tal número. Llamo y me dice la señora Pugliese, vénganse el jueves a las 6. El jueves a las 6. Y fuimos el jueves a las 6. Sanata. Nos habían elegido. Ya no había preselección. Bueno, mirá, tenemos una gira a Holanda. Y una a Japón. Y capaz vamos a China. Y yo así. Bueno, ¿cuándo? ¿Viste una cosa? En 15 días sí tenemos en el Coliseo un show. Así que, ¿qué van a bailar? O van a bailar. Y bueno, hay que hacer dos tangos por lo menos. Recuerdo y dijimos con Alejandro, bueno, a ver, nos quedamos a escuchar el ensayo. Y cuando escuchamos Mala Junta dijimos, Mala Junta. Sale Mala Junta. Y ahí nos pusimos como locos en 15 días a armar Mala Junta. Para debutar en el Coliseo. O sea, yo tenía una inconsciencia que me salvó. No, porque si yo me caía, no sé si lo hacía, a mí me salva la inconsciencia. Es el día de hoy. Es el día de hoy. ¿Tu familia? No, aparte ahí descubrí el cholulaje. Yo era la nena que bailaba, pero mi viejo fanático de tanguero, que bailábamos chiquitito, pero yo me enteré que era fanático de Pugliese cuando pasó esto, posta. Compró masas y champagne. En casa tomábamos mate. Compró champagne, masa, brindamos. Claro, nos había elegido el maestro. Y yo, claro, era muy fuerte. Cuando uno es tan chico, no tiene la conciencia de cuando estás más grande y el valor de las cosas. Yo sabía que era importante, pero hoy me doy cuenta lo que fue de importante. Me parece que eso es... Que uno disfruta el momento que le toca. Y capaz yo era muy chica para vivir ese momento desde lo personal. ¿Cuántos años tenías en ese momento? 18, 19. Ay, la nena. Sí, una cosa así. No, no, era muy pendeja. En 1989 creo que fuimos. Ya a veces tengo que pensar en la fecha, no me acuerdo. Y me acuerdo que no tenía ropa, porque... Claro, yo no tenía vestido. Yo estaba durante todo un año yendo al canal Salín y Cabrera a hacer la salida. Habríamos hecho cosas. En realidad había bailado ya con copes, pero todo en ballet, ¿viste? No era que yo tenía... Queríamos hacer una pareja, pero estábamos verdes todavía. Pero él siempre, Pugliese y la señora dijeron que lo que a ellos les gustó fue que éramos muy jóvenes, pero que bailábamos al piso como bailaban los grandes. Entonces, que esa mezcla... Y que no éramos muy fantasiosos, porque ellos siempre querían... Eran re tradicionales, ¿viste? Entonces había que mediar entre lo tradicional y lo que uno también necesitaba bailar. Pero bueno, en esa época estábamos todos como en una línea muy de piso y porque lo más difícil es bailar en piso y entender la cadencia, ¿viste? Puedes estar años y no te sale o te cae así como anillo al dedo. Lo que vos decías, porque la edad que tenías en esa época la mayoría de gente en la milonga era gente muy mayor y un porcentaje mínimo... Yo me acuerdo que si éramos 10, 15 jóvenes... Pero no, me acuerdo que estaba Carolina Iotti, Pablo Verón. En esa época éramos... Bueno, Natalia Gils, que estaba con su primer compañero. Pero bueno, éramos muy poquitos. No es como ahora que todos son jóvenes. Pero era como una locura, una pasión que te agarraba cuando veías bailar a los grandes. Decís, ¿qué están haciendo? Porque había que decodificar... Después de 10 años de Escuela Nacional de Danza, que te meten la técnica hasta por las orejas, el dejarse fluir te lo van durmiendo. Entonces eso es lo que no hay que permitir que te suceda. La técnica es maravillosa, te libera, pero no te olvides de lo que te pasa. Porque ahí cagaste, ahí no bailás. Bailar es una cosa. Después uno se acompaña y busca lo que le va a dar seguridad, el profesionalismo, la práctica. Pero el baile es bailar. Y lo que hacían eso era bailar. ¿De qué técnica me hablás? Pero era una técnica perfecta de lo natural. Entonces, claro, esas minas que ponían esas sandalias con dos tiritas locas y ese pie que apoyaba. Decís, ¿cómo hacen? Y yo no me podía subir a un taco ni, ¿viste? Es muy fuerte lo que ves y decodificar todo y que te pase cuando en realidad no entendés nada. Lo ves, pero no sabés por dónde arrancar, ¿no? Como que era una época para el que quería estudiar maravillosamente difícil. Maravilloso porque había que descubrirlo, había que laburar. Nadie te lo daba escrito en una técnica, ¿no? Y, este, no, para mí fue... Si es lo que me tocó vivir, lo vuelvo a vivir. Sí. Y hablando justamente de maestros y... Vos como maestra yo estuve leyendo que como que defendías el mostrar distintos estilos pero siempre con una misma filosofía. ¿Cuál era esa filosofía de Vanina? Ser verdaderos. Y es muy difícil ser verdaderos bailando tango cuando hay una estructura ya tan armada. A mí, por ejemplo, me ha pasado de momentos que tenés como ídolos a gente, ¿no? Y es inevitable copiar. Te sale. Porque como lo admirás... Yo no me acuerdo que ensayábamos y en algún momento digo no, pero así lo hace Milena Plebs. No, así lo hace Alicia. ¿De qué, viste? Uy, no, es como Inés Borges. Pero cuando vas practicando, como en el camino, vas viendo cosas que te decís uy, me encantaría bailar así, sin querer copias. Entonces, una cosa es aprender lo que te dan masticado. Y otra cosa es, con eso que te dieron masticado, armar lo tuyo. Pero eso sucede. ¿Vos ves bailar a alguien que es sincero? No importa lo que haga, te calza. Ahora, cuando vos ves que lo hacen de mentira, también lo ves. Eso el espectador lo recibe porque es natural. Y hay gente que le gusta lo artificial y hay gente que le gusta lo natural. Yo me acuerdo que yo siempre fui poco sexy en todo. No, no era... Claro. No, no es mi personalidad. Digamos, así brutamente. Hay miras que vienen y ya son unas potras. Yo siempre fui como más desordenada. Y tengo una anécdota que estaba en la Escuela Nacional de Danzas. Este, estábamos comiendo y viene una chica y dice, la Escuela Nacional de Danzas queda a dos cuadras del Maipo. Hay una audición para Gazalla. Vamos, vamos. ¿Qué? Comiendo la zanahoria al mediodía. Ahora las dos hay una audición para Gazalla. Vamos, vamos. Necesitan bailarines de jazz. Vamos, dije yo. La primera audición de mi vida. Pero como íbamos en patota con las chicas, fuimos. Estábamos a dos cuadras. Todo danza contemporáneo. Yo me fui en patas, un rodete, la mallita negra. ¿Cuándo llego? Unos tacos así, unos culoles, unas tetas divinas, unas bailarinas de jazz del carajo. Dije, ¿a qué vinimos? Pero bueno. Empezó a hablar Gazalla, que muchas gracias. Que esto era una audición que estaba en cierto tipo de personaje. Claro, después nos enteramos. Era para ser una revista. Nosotros era una audición de jazz. Pero yo salí tan contenta de esa audición. Porque había un negro que tocaba el bongo. Y el coreófono nos mandó una coreo de esas bien de jazz. Toco la pared. Toco la pared. Y yo me acuerdo que me subí con mi rodete en patas. Y yo hice la coreografía feliz. Y Antonio agradeció a todos que yo. Obviamente nunca quedé. Pero yo salí chocha. Después creo que a los dos o tres meses pasamos por el Maipo. El Maipo es Gazalla. Gazalla es el Maipo. Era la obra. Era revista. O sea, no entraba ni en pedo. O sea, nada que ver. Pero para mí es un recuerdo de la mejor audición de mi vida. No me frustró. Como capaz otras cosas y me frustraron peor que esas, ¿viste? Y esto no. Para mí fue. Que no me eligieron. No me importó nada. Porque lo viví. Porque fue real. Yo era esa. En patas con el rodetito. Era eso. ¿Entendés? Entonces, la filosofía tiene que ver con ser sincero. Y es lo más difícil. Porque es mucho más fácil hacer de, ¿no? Que me hago la sexy. Que me hago... Loco, vos te tenés que calentar bailando. Vos tenés que ser suave bailando. Vos tenés que transitarlo. Si eso no lo lográs, te quedás en la técnica. Y eso hace la diferencia para mí a un gran bailarín de un bailarín. Porque hay gente de técnicas maravillosa. Pero si no te emociona... O sea, te emocionás vos y se emociona el otro. No hay un secreto en esto. No se inventa. Me parece, ¿no? Mi opinión. Mi humilde opinión. Mi humilde opinión. Eso mismo decía Chicho, además. Que creo que está allá al fondo. Es el Chicho. Está ahí. ¡Ah, es el Chicho! Decía, adiós nomino que te bailaste en la viruta. No me lo olvido más. Lloré, yo lloré ese día. Bueno, por ejemplo. ¿Cuántas veces un bailarín te hizo llorar y de emoción? Pocas veces te pasa. Porque es difícil lograr eso. Es más, yo creo que a veces es un don. A veces uno también quiere y no le sale. ¿Viste? A vos que te generaba. Cuando estabas en el abrazo, cuando estabas bailando, ¿qué te generaba sobre el escenario? ¿Qué te generaba en la pista? Bueno, la pista es placer total, porque es para vos que bailás. ¿No? Yo tuve dos etapas. Yo soy geminiana, entonces tengo como dos personas. Soy, de lo que soy de lanzada, soy de lo de tímida. Entonces, me encantaba bailar, pero me daba un miedo terrible subirme al escenario, exponerme. Yo no me subía cómoda y relajada. Después de muchos años logré subirme y bailar como en la milonga. Eso es todo un proceso que te pone nervioso, que hay coreografías, que hay ensayos, ¿no? Que hay cosas que suceden de la profesión. Pero tuve como dos etapas. Una etapa que no la pasé para nada bien y después la última etapa que era a gozar. Ahí entendí que cuando uno logra ese punto donde uno baila para uno, ya está. Lo ve el otro. El error es querer hacerlo para el otro porque te subís a un escenario. Ahí es mentira. Si no te pasa a vos, no le pasa a nadie. Y que te pasen cosas interesantes y que vos estés lleno, lleva un laburo. Podemos estar toda la vida y te pasa por momentos. No es algo que todo el tiempo sucede. Pero cuando tenés el permiso de sentir, es mucho más fácil todo, me parece. O llega antes, que si no tenés ese permiso. No, pongo el pie así porque así es correcto, no pongo acá porque es correcto. En eso, que está perfecto dedicarle una etapa en el aprendizaje, en el perfeccionamiento. Ok, logré esto, bueno, ahora me lo olvido, ahora voy, bailo. Si no lográs ese mix, quedás como en una jaulita y nunca terminás como de explotar. Que nos pasen la milonga, ¿no? Que uno se relaja y baila, no te fijás mucho. ¿Qué? Bailás, ¿no? Sí, pero quizás, sugiero, pregunto, los tiempos pueden haber cambiado entre lo que era entonces y ahora los tiempos de preparación o de maduración de la pareja. Ah, totalmente. Pues ahora, digamos que es todo mucho más acelerado. Y son para mañana. Claro, puede ser así. Mirá, hoy quizás hay muchos mejores bailarines que antes. Pero no sé si hay mejores parejas, porque mi terapeuta una vez me dijo. Una pareja no son dos medias naranjas, son dos naranjas en una frutera. Si no hay dos enteros que vibren, no pasa la pareja. Si hay dos medios, no, no es pareja. Entonces, hay una cosa que te da el tiempo que te lo da solo el tiempo. Una pareja que bailó un año no es lo mismo una pareja que baila a los tres años. La pareja mejora, la pareja crece, porque ya te respirás, te sentís. Ya hay cosas que no estás preocupado si pusiste bien la espalda. Ya está, ya se creó el estilo de la pareja. Ya te calzás y muchas veces sucede que hay gente que tiene la suerte de que se calza. A mí me ha pasado de, como me pasó con el papá de Naveira, me calcé en un segundo. No sé si hubiera podido bailar, pero la sensación del calce es mágica. A mí me pasó de las parejas que tuve, fueron a base de mucho esfuerzo. Un año yendo para... No es que me fue fácil y que fluyó así. Mucho laburo. Y ese laburo muchas veces te frustra, muchas veces te olvidás de disfrutar. Entonces, todo un proceso que si bien es costoso, lo que más cuesta, más después disfrutás. Después se potencia en la pareja todo ese año que estuviste mamando y sintiendo y acomodando y viendo cuando un poco más, un poco menos. Cuando un día estás de una manera, otro día estás de otro. Así que el tiempo en las parejas es el secreto para que terminen de explotar. A eso me refiero, ¿no? Porque puede pasar que dos personas se juntan y coinciden, Miguel y Milena, me acuerdo que nos contaron que ellos, Milena decía que se agarró con Miguel y fue tac. O sea, ese estilo fue de ellos, pero fue el instante. Después se mataron laburando con Antonio Todaro años, perfeccionaron, pero ellos de primera engancharon. A mí, yo no tuve esa suerte, fue con mucho laburo, pero gracias a eso después sentí que hice un clic y me sucedió. Y puedes también que no suceda, porque eso es una lotería de verdad. Hacer dos naranjas es difícil, porque son dos los que tienen que crecer y nunca se crece parejo. Entonces hay que tener mucha paciencia, mucho cariño, mucho respeto, hay que tenerlo. Y todo eso, sostener una pareja lleva laburo, pero cuando uno quiere, lo hace. Es el deseo de los dos. Sí, digamos, vos dijiste que necesitás ese tiempo para hacer dos naranjas y para generar un estilo. En ese momento, ¿no te querían conducir a estilos concretos o para vos qué es un estilo? No, por ejemplo, cuando vas a tomar clase con un maestro, el maestro tiene un estilo. Balmaceda tiene un estilo, Antonio Todaro tenía un estilo. Vos aprendés ese estilo. Que primero hay que aprenderlo para después romperlo al ser el tuyo. O ese estilo que aprendés en tu cuerpo, calza de una manera y en el otro, calza de otro. El problema es cuando solo copiás y te quedás con eso. Es como, no sé, ver la tele y ver la peli y te quedás con eso. O sea, hacés tu película. Pero bueno, pero hay personas que les copa ese estilo y les calza y si lo haces, ven y dale. Entonces va a ser sincero y va a estar bien como baila. A ver, estilos, está, digamos, viste, siempre se discutió cómo era la salida original, si para atrás, si para el costado. Nunca se llega a una definición. Pero tampoco importa, porque lo que importa es lo que sucede. Lo que importa es lo que va pasando. Lo que importa es que antes éramos diez y ahora son millones de jóvenes. Si es mejor, si es peor, que si van y que vienen, que si... No importa. Si está pasando es porque es necesario. Si no, no surgen las cosas. Y todo suma. En ese bagaje de cosas uno tiene que encontrar el lugar de uno, nada más. Eso es lo que creo que es el tema de los estilos. A mí colgarme me fascina, con el culo afuera, tele y vino. Y bailar un soto me fascina. Y no sé, un borque guinés despaturrado también me fascina. Entonces a mí me pasa que un solo estilo me aburre. Entonces me gusta hacer muchos. Y entonces es como más rico, ¿no? Un estilo te calzará mejor que el otro. Pero bueno, eso tiene que ver ya con lo que uno... Y después tiene que ver también con una necesidad laboral. Cuando vos te enganchás una gira para ir a Japón y necesitan cierto tipo de baile, bailarás el estilo que te está pidiendo el coreógrafo. Cuando estás solo harás lo tuyo. Lo rico es eso. No quedarse solo en una cosa si es que necesitás otra. Si te copa esa, dale con esa que vamos bomba. Porque es la tuya. ¿No? ¿Cómo te funcionaba el bailar con una orquesta o con otra? ¿Qué diferencias tenías? Bueno, yo... ¿Qué costaba? Bueno, uno, la profesión te lleva a muchas veces no elegir lo que hay. Yo tuve la suerte y soy una bendecida de poder haber bailado con las mejores orquestas. Con Leopoldo Federico, con Julián Plaza, con Colangelo. Pero el problema mío fue que para mí era Pugliese para mí. Yo con Pugliese estaba plena. Y aparte lo agarré en la época que estaba más grande. Entonces él tocaba mucho más lento que cuando tocaba... Yo me acuerdo que a veces teníamos que bailar, recuerdo, pero del 40. Y era la chapa, no me daban las patas. Porque yo estaba acostumbrada a bailar como tocaba en el teatro. Y yo estaba en mi salsa. Y bueno, te vas acomodando. Te tenés que ir acomodando. El post-colón. Te vas acomodando. Mi placer es bailar lento. Pero tengo que bailar rápido en algún momento. O sea, te lo pide el espectáculo. Y también vos querés hacerlo. Y entonces, ¿te contesté? A ver, te amoldás a la orquesta que te toca. Yo tuve la suerte de que tuve mucho tiempo la que a mí me calzó perfecto. Pero como fue la primera, es como que me envicié. Es como me dieron el chocolate más rico cuando arrancaba. Pero eso me ayudó a que cuando tuve que ir con otros maestros, me pude amoldar un bárbaro a los otros. Porque ya tenía un poco más el oficio. Y me divertía el variar. Porque también hay un momento en donde es personal. Pero también hay como techos en el crecimiento. Y en un momento también me aburría de bailar siempre lo mismo y buscaba otra cosa. ¿No? Tiene que ver con la necesidad de cada uno de para dónde crece. Porque si estás laburando todas las noches, durante tres años, en un boliche, el mismo tema, llega un momento que ya no sabés ni lo que hacés. Porque ya va solo el cuerpo. Entonces vas buscando otras cosas. ¿No? Como es maravilloso tener esa rutina porque enriqueces el tema de una manera que ya no hay puntada ni cosita que te falta ponerle. Porque estás tan relajado, aunque sales solo, que lo vas transitando todos los días distinto. Y luego podés buscar cosas distintas. El tema del transitar me parece que es fundamental en esto. ¿Parejitas? Me hablaste de estudiante. Quizás y no. Bueno, es lento, me encantaba. Fresedo me encantaba. Fresedo me encantaba. Y yo cuando daba clases, Fresedo, Disagli, Fresedo, Disagli. Y me daba cuenta que también tenía que poner un poquito más rápido. Y yo me he hecho percha el CD de Fresedo. Ah, que se me repetía. A veces saltaba. Yo iba con el de Fresedo. Ahí va. Y yo soy lento. Pero Fresedo era difícil. Para mí era adivino. Yo no sé qué difícil. Para mí era fácil. Pero bueno. ¿Qué es más difícil? Ahora decidís como a nieve. ¿Qué es más difícil? ¿Bailar rápido o lento? Depende para quién. Y depende cómo lo tomás. A mí me costaba horrores bailar rápido hasta que le pesqué lo que necesitaba. ¿Qué necesitaba? Relajarme. Empecé a volar. Empezamos a hacer una coreo con una giro. Terminamos haciendo en el mismo tiempo tres giros. Algo pasó ahí. Cambió uno. Te quedan espacios que le empezás a meter pasos. Porque cuando encontrás cómo te calza vos, entonces vas lento, vas rápido, vas pausado, vas rápido, bajar. Y eso Pugliese lo tenía perfectito. Federico también tiene unas cadencias. Leopoldo Federico es una masa también. Pero bueno, otro estilo. Y también maravilloso, ¿no? ¿Allá hay una pregunta? ¿Sí? ¿En inglés, ¿can you translate it into Spanish? I want to talk... Ah, yes. It's a Chinese. Ah, oh, oh. Perdón. Marita, ¿qué ves las diferencias más grandes de tango hoy? A opposed a tango, la forma en tus tiempos, cómo danías, cómo danías, cómo la nueva generación danse tango. ¿Qué es una de las diferencias más grandes de tango? Este tango, pero no todos. ¿Cuáles son las diferencias más grandes para vos entre el tango de hoy y el tango del mundo? ¿Cómo dan? Bueno, tiene que ver un poco con eso que hablábamos antes. Los tiempos y la técnica que hay hoy que antes no había. Antes el milonguero era milonguero, no tenía técnica. Y cuando esto con tango argentino surgió la profesión del bailarín, el tango argentino fue un espectáculo hecho con milongueros. Y me contó Segovia, el director, cuando lo pudieron reponer, que fuimos a Broadway, que cuando ellos quisieron hacer la segunda compañía, porque estaba siempre una fija en Broadway, y viste que siempre después está girando la otra, como hacen el Circo del Soleil, como hacen todos, y vinieron y no pudieron como terminar de armar la segunda compañía porque no había gente. Porque antes se iba a bailar por placer nada más. Y subirse en el escenario requiere de mucho más que eso. Que es imprescindible tenerlo del milonguero, pero no alcanza con eso. Porque es ensayo, laburo, ritmo. O sea, hay que tener una técnica para poder sostenerlo. Y bueno, lo que me pasaba, lo que siento de las diferencias, tiene que ver con que hoy hay tanta gente nueva del clásico, del contemporáneo, que aprenden todo rápido, porque tienen la técnica. Lo que falta es el tiempo. El tiempo maduran las cosas. Una fruta necesita un tiempo para madurar y caerse. Esto es lo mismo. Lo que sí siento también como otra diferencia es que ahora la gente es mucho más libre. Nosotros no éramos tan libres antes. ¿Por qué? Porque el maestro te enseñaba el estilo como era y era así. Era correcto. Que era maravilloso porque vos lograr eso te creaba ese estilo perfecto y maravilloso que era lo que vos querías aprender. Pero no teníamos esa libertad de aprendizaje que hay ahora. Ahora te equivocás y no pasa nada. Antes no nos podíamos equivocar mucho. Fue un proceso como de más tenso para el que aprendía. ¿Me explico? Hablo en un general, ¿no? Porque cada maestro también tiene su manera. Pero ahora hay mucha más libertad. Eso es lo que siento. Tanto del profe como del alumno a tomar el conocimiento y el ida y vuelta. Antes me acuerdo, clases con Antonio. Te tiraba la secuencia entera porque Antonio te tiraba secuencias. No un pasito. Eran secuencias, eran mini coreografías. Por eso juntabas tres secuencias de Antonio y armabas un tango porque era una maravilla lo que hacía. Y bueno, pasaba que lo mostraba y me puede explicar esto. Así, así, es así. Y te agarraba y te reboleaba un giro, un molinete. Pero ¿cómo? Así, así. Y vos tenías que deducir qué te quería decir. Ahora, no sé cómo, entendías. Entendías, como él te lo enseñaba, entendías. Pero eso generaba una tensión entre comillas, quiero decir. Pero si Antonio no estudió pedagogía, ¿qué te va a enseñar? Era un señor que era albañil y tenía el don de coreografiar de esa manera y pudo dar clases y pasar lo que él aprendió. Si él contaba que cuando estaba en la obra, ¿viste las poleas que suben y bajan los baldes con el cemento? Él se colgaba y hacía los molinetes, inventaba giros y pasos. Entonces, es maravilloso que fue albañil. Como la chilenita del fútbol. Le digo, es riquísimo que eso pase, ¿no? Pero bueno, antes era como más estructurado y ahora hay mucho más libertad. Que eso es maravilloso. ¿Y esa misma pregunta llevada al papel de la mujer? ¿De la mujer? ¿Cómo? En el sentido de que supongo que en tu época, supongo, no tengo ni idea. Pero supongo que había como un papel un poquito más pasivo de lo que puede haber ahora. Yo siempre digo que lo que ves es invisible a los ojos. Lo que pareciera que es lo más importante en realidad está escondido atrás. Las mujeres eran más pasivas en el que no podían hablar. Pero si la mina no estaba ahí parada, eso no pasaba. El silencio habla mucho más que mil palabras. Las milongueras se paraban y lo hacían. Pero el tango reflejaba la sociedad de ese momento. El macho era el macho y la hembra calladita acompaña. Es un tema ya generacional desde la vida. Hoy las parejas tienen otro concepto. Es más par, es más dos naranjas, digamos. O por lo menos tienen más claro qué quiere cada uno. Antes era clarísimo el rol del hombre y de la mina. Y las minas no se permitían capaz tanto pedir o se bancaban cosas porque hoy tenía que ser así. Hoy nadie se lo banca, digamos, muchas cosas. Pero tiene que ver con lo que refleja una sociedad. El tango refleja la sociedad. Si hoy necesitamos bailar más libre, lo estamos necesitando. Se ve que tanto abrazo nos asfixiaba un poquito también. O necesitábamos otro tipo de abrazo. O un abrazo que no te sofoque y te anule, sino que te haga crecer. Entonces todo eso es un laburo arduo. ¿Cómo te sentías vos en tu lugar, Vaní? ¿Sentías necesidad de expresarte y sentías que te costaba? ¿O te sentías cómoda? No, bueno, yo siempre fui como muy correctita. Yo iba a tomar clase con Balmaceda, aprendía lo de Balmaceda. Iba a clase con Todaro, aprendía lo de Todaro. A mí lo que me costó fue todo el laburo post. Ser yo. Porque también medio me sentía atoradita. Esto de que el winco iba a ir a ponerlo para el otro. A cerrarte en un abrazo. Está todo bien, pero en un momento te empieza como a hacer un cosquilleo que necesitas un poquito más de aire. Entonces ahí está el trabajo. Ver dentro de esa forma que a vos te da placer y seguir avanzando. Y creo que el tema de variar en los estilos te permite eso. Porque yo después terminé bailando colgadito, de arienzo, de todo. Bailar piazola, la última etapa, Primavera Portenia, me volaba la cabeza. Y me acuerdo que hablaba mucho con Héctor Console, que era el contrabajista de piazola, que laburaba en el querandí. Y yo le digo, ¿por qué los bailarines clásicos cuando bailan piazola no pueden terminar de meter la salida básica que conocemos todos? Y él me explicó. Claro, porque el tango es dos por cuatro, pero piazola es un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. ¿Dónde metés? La salida, el ocho, en el un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Vas en el tiempo fuerte. Vas en el contratiempo. ¿Cómo lo metés? Piazola no quería que la gente bailara. Piazola quería que la gente se siente escucharlo. Es una música que no se puede bailar desde la estructura del tango. No digo que no se puede bailar tango con piazola. Porque para mí, piazola me reidentifica. Es tango para mí a morir. Pero me pasó en los últimos tiempos, no me pasaba al principio. No podía encontrar en piazola el tango tradicional. Y terminé bailando un piazola y yo sentía que era tango tradicional. Aunque el movimiento capaz era más libre y la coreo era más libre. Yo bailé un tango. Porque lo sentí, me calzó ahí. Pero hay estructuras que no te permiten meter estructuras viejas. No entran, no entran musicalmente. ¿No? Y eso me lo explicó un músico. Porque yo como bailarina no lo podía como terminar de... Como que decís, bueno, un bailarín clásico. Agarra una música de salsa y baila salsa. Una de tango y hace tango. Como que es la canción que le gustó, no el estilo. ¿Me explico? Y no, no pasa por ahí. Pero también tener mucho conocimiento de tango te libera para que cuando hagas algo un poquito más volado, la esencia no se pierda. Porque eso ya lo tenés. ¿No? ¿No? Claro. ¿Alguna pregunta? Ay. Ah, perdón. Dele, dele. Ah, no sé. Ah, eh, cuando hablabas de Pugliese, por ahí no me entra mucho en la cabeza, no me imagino tener que bailar con Pugliese, me lo conocí de eso. Sería fabulísimo. ¿Qué sentís que pudiste aprender de todo ese tiempo que compartiste trabajando? El don de gente que era. Un tipo con unos principios maravillosos. Hay una anécdota, fuimos a Zapala a bailar. Un frío, menos 10 grado bajo cero, en un estadio de volei. Frío de morirse. Loco. Y armaron el escenario y abajo estaban los camarines, ¿no? No, mentira, pará. No, eso fue en otro lugar. No, era un teatro en Zapala. Y hacía mucho frío, no había calefacción. Y los camarines estaban abajo. No, me confundí con otro pueblito que también nos moríamos de frío. Y yo me estaba cambiando y de repente escucho... Digo, se viene abajo el teatro. Cuando subo era Pugliese tocando la yumba. Taratataira, tarapapapaira. El viejo. Estábamos todos chopercha y él tocaba con una energía y una pasión, con la edad que tenía, admirable. Admirable. Él, por más que estuviera grande, no perdió nunca la pasión. ¿Me entendés? Y cuando íbamos de gira al interior, que íbamos en micro, había que parar en la ruta a comer y hasta que no se sentaba el chofer, no recabamos a comer. El tipo tenía un concepto de humano tan grosso que iba más allá de la música que hacía. O sea, si la música era maravillosa, imagínate lo que era él. Entonces, para mí fue un aprendizaje sin final porque ver un tipo tan humilde, con ese talento, donde la prioridad era la persona, decís, claro, sos un maestro. ¿Dejabas al truco? Yo no juego al truco, pero a él le encantaba, siempre se enganchaba a jugar al truco. Se entretenía bocha con eso. ¿Qué te llevaba a decir? Bueno, no laburo más de tanto. Bueno, me pasaron muchas cosas, ¿no es solo una sola cosa? Yo me gustó mucho bailar y siempre soñé con formar una familia y tener hijos. No me daba mucho crédito como madre porque digo, no, ¿cómo se da? O sea, el deseo, creo que toda mujer tiene deseo de formar una pareja, de encontrar su príncipe azul, de formar una familia. Yo me crié en una familia, papá, mamá, tengo una hermana, o sea, pero bueno, con el winco bailaba para todo lado y necesité volar un poco. Tiene que ver con el crecimiento tuyo personal. Yo coincidió que con las parejas que bailé fui pareja en la vida, cosa que sucede muy seguido. Ahora capaz no tanto, pero en esa época era común que vos fueras pareja en la vida y profesional. Y bueno, en las parejas que yo tuve, lo personal se empezaba a frustrar demasiado y como yo realmente siento que la profesión es un medio y no un fin, estaba todo bien con la profesión pero yo como persona no estaba feliz. No me terminaba de dar la vuelta a mi vida y es re loco porque en general uno empieza a proyectar cosas con un otro y después en el camino suceden o no suceden pero te pasa un bailarín de tango, le pasa a un bancario, le pasa a cualquiera. El tema con el tango es que uno le pone tanto tiempo, tantos años, que es un material tan valioso que seguir sosteniéndolo cuando la pareja en la vida personal no funciona, no es fácil. Tiene que haber dos naranjas muy enteras para que eso suceda, de respetar mucho al otro, de permitir lo que el otro necesita y si tenés que estar ocho meses de gira y no tenés ganas de girar y bueno, no vas a acompañar. Tiene que ver con la necesidad de cada uno. Yo me enamoré, me pasó que me enamoré de mi marido y me rompió la cabeza y descubrí que sí podía, ¿por qué no? Es más, yo me acuerdo que cuando pusimos el estudio con Roberto, yo lo pensaba, para mí digo, bueno, cuando si me llego a quedar embarazada puedo dar clases, no tengo que estar bailando porque si no, ¿de qué vivís? Porque el bailarín vive de lo que baila, pero si no bailás, ¿de qué vivís? La opción de la docencia era otra opción, como es de todos los bailarines, después das clases, qué sé yo. Bueno, se me frustró el tema personal con Roberto, pero, ¿vanina mujer? ¿de dónde está? Yo no me imaginaba toda mi vida girando por el mundo que me aplaudan 4.000 personas en Japón y yo sentirme triste. Me parecía que había algo que no estaba bien, que si bien estaba bien profesionalmente, hay una etapa personal mía que estaba quedando inconclusa, ¿no? Y me acuerdo, otra cosa que no me olvido más, estábamos en Broadway con Tango Argentino y en el segundo acto había que esperar mucho, ¿no? Entonces, paso y estaba el camarín de María Nieves, ¿no? Y siempre fumando, María Nieves, siempre fumando, siempre las puteadas. Es una diosa, una diosa total. No, yo fui a aprender al Salón Helénico porque cuando empecé a laburar con Copes y entró Nieves el primer ensayo y yo vi cómo esta mujer caminó, dije, ah, yo no sé nada, tengo que ir a estudiar, dije, ¿cómo hace esta mujer eso? Me di cuenta que tenía que seguir estudiando más, que había un montón más porque uno va descubriendo a medida que va conociendo a los bailarines y que le agregas esto y le agregas esto y ahí fue que terminé en el Salón Helénico porque la vi a María que me flasheó. Y cuando estábamos ahí en el teatro me dice, nena, nunca dejes de formar una familia por esta profesión, ¿eh? Tony me hizo otra cosa que me pegó a mí personalmente me pegó. Capaz a otra no le importa porque no lo necesita. Yo necesitaba la parte de mujer que se desarrolle porque yo, mi vida no era solo la profesión. Yo aspiraba a poder tener una vida completa en los distintos rubros de la vida, digamos, ¿no? lo que pasa que, bueno, no es fácil cuando te la pasás de gira y bailando, armar una familia no es fácil. Hay cosas que uno empieza a tener que elegir si hace o si no hace. Empiezan, uno es un 100%. Cuando vos sos un 100% bailarina no hay espacio para ser madre o, ¿me explico? Si cumplís bien el rol, ¿eh? Me refiero a ser realmente el rol de madre o el rol de mujer o el rol de bailarina. Cuando sos mujer hay un cacho, un porcentaje que se te achica y si sos madre también. Entonces, hay que ver qué porcentaje decide uno darle a ese 100%. No hay un 100% bailarina o un 100% de eso. Mentira. Te vuelves loca. No existe, no se puede. Y creo que esto de decidir dejar el baile tiene que ver con un proyecto de a dos. A mí, yo también ya estaba sintiendo que no me quería ir de gira, que ya me empezaban a pasar otras cosas. Tenía otros proyectos personales que requerían no estar tanto en lo profesional porque si quería viajar y me tenía que ir laburando no podía hacer el viaje con mi amor. Y empecé a priorizar lo que necesitaba en ese momento. Pero me pasó cuando yo ya había hecho mucho antes. Yo empecé a bailar a los 18 años y hasta los 33, 34 no paré de laburar. no es que me quedaron cosas pendientes por hacer. Por eso creo que no tuve tema en correrme. Si me hubiera pasado antes no sé si lo hago. ¿Me entendés? Se dieron un montón de cosas que prioricé mi vida personal con un nuevo proyecto porque lo que estoy haciendo ahora me encanta también. Y el tema del baile también. Es un medio no es un fin en mi vida. Por eso digo que no quiere decir que no vaya a pasar en algún momento volver a bailar. Pero en este momento de mi vida quería quedarme a darle la teta a mi hijo. Quería estar. No quería salir cagando porque tengo que ir a maquillarme y ponerme la media de red y salir a bailar. No quería. No tenía el deseo y si no... Tuve siempre el deseo de bailar. Cuando dejé de tenerlo dije escuchate algo te está pasando. Porque a mí se me nota mucho. Me cuesta mentir. Yo si no tengo el deseo se me nota. No soy buena actriz. Entonces dije me parece que me está pasando algo. Y después cuando uno mira para atrás decís loco estoy hace 25 años bailando me puedo aburrir un poquito me puedo cansar un poquito me puedo permitirme bajarme un poquito o hay que subir sin un cama o no sos nadie si te bajás. ¿A qué hay que demostrarle qué? Es a vos lo que te tengo que demostrar. Y ahí sentí que si no me bajaba estaba medio loquita porque no me estaba escuchando. Pero es tan difícil bajarse. Y más cuando lograste tantas cosas que te gustó hacer porque no es que no te gustaban ¿entendés? Pero bueno toma otro espacio otro lugar ¿no? O sea yo dejé capaz de bailar tanto a la noche pero hice cosas sola hice tango argentino hicimos danza maligna lo que pasa es que yo no tenía ganas de estar trabajando todas las noches en un boliche a la noche porque quería quedarme en casa con mi marido y mi bebé. Entonces hacía cosas como más con danza maligna nos fuimos a Francia y justo mi marido pudo venir y vino mi hijito que cumplió dos años fue como mágico poder viajar con el tipo que elegiste con un show que te gustaba hacer y con tu hijo. Eh, te pasa una vez en la vida no se volvió a repetir. Y mi viejo que se enganchó y mi hermana y aparte que te paguen me pasó me pasó claro porque aparte te lo pagan no es que vos pagás el viaje eso es muy difícil que pase o sea uno empieza a elegir mi marido tiene una profesión que si engancha una tira él no se puede mover de Buenos Aires y yo no tenía el deseo de irme dos meses de gira y no estar era mi necesidad de estar porque tampoco no estuve mucho ¿me entendés? es lo que a mí me fue pasando que fue una a ver no es que yo dije no bailo más no me fue pasando porque lo que hice fue laburar menos a la noche y daba más clases y si pintaba algo piola para hacer de baile se hacía pero es como que de a poquito fui eligiendo a ver esto si esto no pero bueno lo pude hacer porque también no dependía económicamente solo de eso es muchas cosas que ayudan a que eso uno pueda tomar la elección o no la carrera de bailarines me acuerdo que enganchábamos un laburo pero terminaba y después no sabías de que de que ibas a laburar es muy difícil vivir de la profesión y es un milagro y es una suerte lograrlo entonces hay que valorarlo mucho y cuidarlo mucho y me parece que es una profesión que hoy hay muchas más posibilidades que en la época que nosotros arrancamos no había muchas opciones había dos tres casas de tango y ahí te veían los empresarios de afuera y te llevaban a Japón o te llevaban a otros lugares pero no había tantas opciones bueno yo no soy una gran coreógrafa yo soy yo tengo el don de acomodarme muy fácil a lo que el otro me pide me pasa no es que hacemos como digo yo lo que me decís a ver vamos Roberto es un gran coreógrafo Roberto Herrera para mí es un gran coreógrafo él tiene una cabeza donde está pensando y cómo se verá y maravilloso porque yo que no tenía esa capacidad al poder moldar eso y sumar ese descontrol digamos de libertad generó algo especial que es lo que yo sentía que fue quizás algo lo que identificó a la pareja pero yo personalmente no me considero una gran coreógrafa pero me parece que dentro de sí dentro de una estructura cuando está armada me gusta jugar y ver cómo meterlo en la música o cómo me pasa y cómo lo metés o darle más tiempo acá uno acá acelerálo y ahí lo vas puliendo es como una escultura tenés una salida de 8 pero hay que ver en qué tiempo lo haces si lo haces al tiempo lo haces rápido después lento si lo aguantas y lo largás todo eso es lo que es como hacer una melodía es como hacer poner las letras y después poner la melodía es como que era una fusión así uno pone la estructura y el otro le ponía como más los dibujitos claro el condimento eso es lo que a mí me pero bueno no soy una gran coreógrafa una pregunta hablando de estoy interesando mucho esta palabra de calci ¿no? digo ¿cuál fue tu compañero que más calzó sobre hablando profesionalmente en tu cuestión de baile digamos en tu química con tu compañera? y no yo pero calzamos después de mucho tiempo con Roberto pero éramos diametralmente opuestos nosotros empezamos a trabajar porque hubo una gira a Japón con Eduardo Arquimbau y él iba con su compañera y a último momento la compañera no fue y me dijo che Vanina venís vamos yo hacía un año creo que no bailaba o estaba haciendo cosas así saltaditas y fui a Japón y me tocó con él no lo elegí ni él me eligió y éramos el día y la noche porque él venía del folclore y yo venía de redes de pista como viste cuando cada uno pone un poquito ¿no? este yo siento que me amoldé mucho a él y que le pude transmitir lo que yo tenía y él con ese bagaje que tenía desde la estructura de lo coreográfico fluyó pero cómoda con él me sentía a los tres años de estar laburando recién que ahí ya me calcé no me pasó mágicamente no lo mío siempre es con mucho esfuerzo nada me pasó nada me pasó tac así te manda saludos a Eduard muchas gracias yo tengo una pregunta perdón tengo una pregunta que mandó que también envían preguntas hasta afuera lo mandó Martín desde Lomas de Zamora la pregunta es ¿con qué bailarín de la actualidad te gustaría bailar? con Chicho empiezan a correrse si una más toda tu carrera siempre aún no hay cosas que se te ocurre que le gustaría hacer y no van quedando colgadas y finalmente no llega a completar la cita ¿qué te quedó que te hubiera gustado hacer y no pudiste desarrollar o llevar a cabo si es que hay algo si siempre hay algo siempre hay más mira capaz me hubiera gustado hacer pero mirá que loco ¿no? porque algo que no requiera de una pareja directamente como un espectáculo más integral que tenga tango ¿no? eso capaz me hubiera gustado hacer por ejemplo o sea no me quedaron pendientes cosas con una pareja capaz me quedó pendiente sí, sí mío personal algo que sea más que yo dependa de mí solamente digamos pero con mucho tango pero con otras coreos también de otras cosas libres digamos una fusión así como más de y quizás me hubiera gustado pero es algo que tampoco nunca me lo plantee lo estoy pensando ahora un espectáculo que a mí me rompió la cabeza fue Tango Review que yo no sé si algunos lo vieron que fue con Diego Brossi y Larradano yo vi Tango Review y dije que era más teatral Fabián Luca que se quiso Danza Maligna por eso cuando me dijeron Fabián Luca voy no sabía ni qué era pero voy porque desde el concepto de cómo mostraba el tango desde algo más teatral me rompió la cabeza porque aparte era re divertido el espectáculo y quizás eso o algo así me hubiera copado hacer que todavía podría no estoy podría pero bueno como que si no estudio en las cosas no las hago yo no estudié actuación yo no estudié entonces me da cagacete mandarme a hacer algo sí yo siempre necesité sentirme segura yo me conozco adentro hay un proceso mío interno que voy manejando me gusta pero si no tengo la info no me puedo largar ¿no? ¿entendés? entonces me parece me pasa y eso muchas veces me cortó bastante porque no me dejaba disfrutar entonces podés disfrutar siendo responsable después de muchos años lo descubrí ¿no? ¿una pregunta? ¿no hacían preguntas? yo tengo otra pregunta ¿vencionaste a varios de tus maestros? Gustavo Navera y una vez al principio ¿vencionaste a Figueroa o Macera? ¿vencionaste a Tudaro? pero si no me equivoco también Pepito de Janeiro ¿no? sí sí con Pepito también pero era en época de 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 Almacera claro te recuerdo que enseñás a tenés de Pepito a la mañana vos te calzabas ahí en la panza te agarrabas y las patitas donde podías metías maravilloso Pepito era Pepito era bailar con Pepito nadie bailaba bailaba Pepito o sea no importaba era Pepito sí 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 era maravilloso maravilloso ¿y realizando tus maestros copes también? hubo un copes pero bueno copes es como otra historia ¿no? copes es un tipo que que tuvo la gran capacidad de inventar la profesión de bailarín porque si hoy hay bailarines de tango es gracias a Juan Carlos Copes porque él era de la milonga pero era como necesitaba tenía otro abuelete ¿no? él empezó a meter gancho giro y todo ¿vos ves las filmaciones viejas de 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 copes nieve? claro los tangueros decían eso no es tango obvio en esa época eso no era tango para lo que se bailaba en la pista pero es como todo el que viene a romper estructura siempre es criticado pero bueno es el precio que paga el talentoso ¿no? totalmente totalmente y no me parece que fue un tipo que realmente fue él creó la profesión de bailarina él hay que agradecérselo ¿puedes hacerte una pregunta? ¿puedes hablar un poquito más alto? sí, sí bueno yo quería hacerte una pregunta la cuestión es esta yo creo que como muchas mujeres que estamos buscando sentimos o nos gustaría como poder recibir mucha más información todo eso de vos es como que el hecho de que te alejaste un poco por lo menos del tango de Buenos Aires también del tango de Vista de la Milón lo que sea no solo de los espectáculos yo creo que como muchas sentimos como que nos falta una parte muy importante como que nos gustaría entender más las que no vivimos ese momento mágico ¿no? yo por ejemplo muchos años mal pero no tanto así que no logré verte en vivo y qué sé yo entonces quería preguntarte si tenés algún proyecto futuro eh... ¿por qué esto? o sea ¿no? por ahora tranquila yo lo conoceré hace más traña que viene llamada ok yo eso no lo conté ¿ves? te da el tiempo al tiempo Pepa y lo consigue ves que hay que darle tiempo a las parejas vamos a cerrar porque ya estamos sobre la obra vamos a cerrar con un pipón de preguntas es muy rapidito yo le doy una pregunta a vos lo más rápido que puedas me contestás y en una palabra si podés una frase muy rápida ¿sí? ¿estás lista? un tango ¿qué es chique? una orquesta ¿qué es? un cantor moraño un ídolo un amigo el rumlo un sueño por cumplir puede ser esta con la vida ¿eh? no no ¿qué te parece qué le falta al tango de hoy? nada ¿y qué le sobra? energía ¿qué es lo que más admiras en un bailarín? la sinceridad la verdad ¿y lo que más odias en un bailarín? la mentira que me hago el asexio 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 escenario o milonga milonga no hay con qué darlo ¿taco punta o punta tata? sentir el pie como te vaya ¿arriba o abajo? para qué porque en el tango vamos no vamos arriba es una pregunta capciosa una vez arriba otra vez abajo una vez cucharita en una palabra ¿qué es el tango para María Mirález? un medio ¿cuál es el mejor consejo que te dieron? el de María Nieves nunca dejes de formar una familia por la profesión ¿y cuál es el consejo que darías para terminar a toda la gente que ama el tango que quiere dedicarse al tango? ay son muchos tenemos que ser otra hora más no quizás como mujer puedo hablar como mujer ¿no? permítanse sentir cosas permítanse descubrir el cuerpo donde necesitan sentirlo porque el tango tiene una estructura tan armada que cuando uno se queda en eso a veces uno no se termina de encontrar que si me apoyo con el pecho de que si el eje va por adelante que si va por el medio que si taco punta puta taco que si más menos energía es tan variable y tantas cosas que quizás hay que empezar como a sentir lo que a cada una le calza toda la información que pueden tomar es maravilloso pero el laburito de ir descubriendo que te calza bien a vos eso es lo que creo que es lo que hay que tratar de descubrir para acomodarse y que el tango eso es una cosa que a mi me ayudó muchísimo el tango no es perfecto nunca una coreografía un día va a salir igual que la otra un día lo tiraste al compañero y otro día no lo tiraste y un día el compañero te metió un gancho y te reventó y otro día no el tango vive cada día que lo haces y todos los días sale distinto salir a bailar sabiendo que eso va a pasar te libera entonces no existe la perfección en el tango existe el transitarlo porque la misma coreografía la haces 20 veces y va a ser 20 veces distinta y no es que hiciste mal un día y viene la otra el ser humano es así un día te levantás y tenés ganas de tomar mate y el otro día tenés ganas de comerte como fue con leche digo permítanse esto de que permítanse esto que que esta cosa tiene que ser un cosmo más flexible que hay que laburar que hay que profundizar pero en el momento de bailar permítanse esa libertad de transitarlo son 3 minutos que empiezan y terminan empiecen y terminen transitándolo si se chocaron si se pisaron después lo ven en el ensayo pero sucede no hay que enojarse porque entró un gancho mal o porque salió mal no hay que enojarse en el tango porque como son 2 el enojo resta los errores van a suceder siempre y sos una pareja profesional y te van a seguir pasando no es que no al contrario uno capaz en la rutina se manda más equivocaciones porque está como más relajado pero eso es lo rico permitirse esto de que no se duerma el baile de que cada vez sea como la primera vez creo que eso para nosotras las mujeres que tenemos que tener un eje pero ir caminando para atrás con un tipo adelante entender lo que te dice y no estar encima ni estar atrás y estar en vos y el brazo acá y que si lo pongo tenso y que si lo pongo suave y que si apoye el pie o si no lo apoye no bailas nunca así ¿me entienden lo que les quiero decir? yo descubrí que nuestro frente es nuestra espalda entonces si bien el pecho es el contacto es en una en una cosa de forma pero en el sentir nuestro frente es nuestra espalda es una cosa que me liberó porque hay estilos que te piden del pecho el pecho que si no me sentís que si no me sentís lo tenés que sentir para con el otro pero para con vos tu espalda habla la espalda es nuestro frente y te libera un montón porque pensá que las mujeres estamos todo el tiempo dependiendo del varón encerradas en un abrazo donde si vos necesitás un poco más de espacio y no te lo dan te la tenés que comer porque el abrazo lo marca el varón es la regla del juego entonces ¿dónde está la libertad y el placer cuando te tienen atada? está está en los espacios que uno descubre la espalda es tuya no te la maneja nadie ¿dónde apoyaste el pie? lo haces vos no lo hace el otro por vos encontrar esos espacios que te liberan te va a permitir bailar entera ¿me explico? eso creo que es algo que a mí me sirvió muchísimo para poder progresar porque en el aprendizaje hay como una etapa que uno se frustra mucho porque hasta que aprendés a pararte aprendés a pisar aprendés a seguir al otro a entenderlo a coordinar y ya te cansaste cuando aprendiste todo eso pasa entonces volver que la técnica te libere para descubrir la sensación que el milonguero arrancó al revés era todo sensación pero que es el huevo o la gallina y a cada uno le debe servir a vos por las sensaciones a vos por la técnica está todo bien mientras lleguemos a buen puerto por donde venga el barco vale joder yo voy a proponer una cosa que se me ocurrió recién te juro por Dios no, si esto se le ocurrió recién no vale pero hay un tango que te marcó fue recuerdo vos respondiste una pregunta que si tuvieras que bailar con alguien de hoy sería Chicho no me digas acá todo no me digas si me muero lo que fue al marco o sea también el corazón es un valor de invitarla a bailar lo mismo yo también imagínate la música hay unования no no einer es 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 manipulate pul la música otra es ета Gracias. 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 Gracias.